Bienvenidos a un nuevo mi tutorial. En este tutorial vamos a tratar las expresiones regulares. Para empezar, vamos a dar una pequeña definición sobre expresiones regulares. Una expresión regular es un patrón que describe a una cadena de caracteres. Una expresión regular nos sirve para encontrar patrones dentro de una cadena. Por ejemplo, cuántas veces se repite en un texto un determinado carácter. Las expresiones regulares están recogidas en el paquete java-útil.regen, que nos proporciona una serie de clases para poder hacer uso de las mismas. Este paquete está formado por la clase matcher, la clase pater, y por una excepción llamada pater-syntax-exception. La clase pater es la representación compilada de una expresión regular. La clase matcher es un objeto que se crea a partir de un objeto pater, mediante el método pater.matcher. Este objeto matcher es el que nos permite realizar operaciones sobre una cadena de caracteres que queremos validar. También debemos saber cómo formar una expresión regular. Para ello, voy a explicar varias formas de crear una expresión regular. Tenemos que tener en cuenta la clase de caracteres. Este representa un carácter que sea A, B o C. El siguiente representa cualquier carácter que no sea A, ni B, ni C. El siguiente nos representa cualquier carácter que se encuentre dentro del rango entre la A y la Z, tanto minúscula como mayúscula. El siguiente nos representa un carácter que se encuentra entre la A y la D, y a su vez O entre la M y la P. El siguiente nos muestra un carácter que se encuentre entre la A y la Z Y un carácter que sea o la D o la E o la F La siguiente clase de carácter nos valida un carácter que se encuentre entre la A y la Z Y no sea ni B ni C Y por último, el último nos valida un carácter entre la A y la Z Y que no esté comprendido ni entre M ni P También existen unos carácteres predefinidos para la creación de expresiones regulares Que son los siguientes El primero de ellos es el punto, que representa cualquier carácter El barra D nos representa un dígito El barra D en mayúscula nos representa cualquier carácter que no sea un dígito Barra S en minúscula nos representa un espacio en blanco Ya sea espacio en blanco, tabulador, retorno de carro Sin embargo, la barra S en mayúscula nos representa cualquier dígito que no sea un espacio en blanco Barra W nos representa cualquier carácter Es decir, cualquier letra A, B, C Y barra W en mayúscula cualquiera que no sea una letra Por último, antes de empezar con los ejemplos Debo tener en cuenta los cuantificadores a la hora de crear las expresiones regulares Entre estos se encuentra La interrogación Que nos dice Que X se repita una o cero veces El asterisco nos representa Que X se repita cero o n veces Y el símbolo más Nos representa que X se repita una o más veces Otro tipo de cuantificador es el que se encuentra entre llaves Como el que podemos ver aquí Este nos representa O nos dice que X se repite un número de veces exacto El siguiente Nos dice que X se va a repetir como mínimo n veces Y el tercero nos representa que X se va a repetir como mínimo n veces Y como máximo m veces Bien Ahora, después de esta pequeña introducción Vamos a ver unos pequeños ejemplos Sobre expresiones regulares El primero de ellos Es el siguiente Aquí El patrón Nos va a validar Todo lo que contenga Una A seguida de una M O una P Para ello compilamos el patrón Introducimos un texto Y creamos el objeto matcher A partir del patrón Y vamos a reemplazar Todas Todo lo que Toda la A seguida de una M O una P Por una X Si ejecutamos Podremos ver el resultado Como podemos ver Todas las A seguidas de una M O una P Han sido reemplazadas Por una X En el siguiente ejemplo Vamos a mostrar Todo aquello Dígitos No numéricos Según el patrón Cero Hasta nueve Una O más veces En el texto Uno Dos Tres Cuatro Que tenemos a continuación Usando el método split Nos recogerá en un string Las coincidencias del patrón Mostrándolas a continuación Si ejecutamos Podremos ver el resultado Como podéis ver Guarda en un array Los valores Que no son Que no están entre Cero O nueve Una O más veces En este caso Nos muestra Uno Dos Tres Y cuatro En el siguiente ejemplo Vamos a sustituir Vamos a encontrar En una cadena de texto El patrón S Indicando en que posición Empieza Y en que posición Acaba Mediante el método Fin Si ejecutamos Podemos ver Que encuentra S En la posición Uno Y acaba en la posición Dos Encuentra S En la posición Seis Y acaba en siete Y así Sucesivamente A lo largo De la cadena de texto Por último Vamos a ver Otro ejemplo En el que vamos a Validar Una cadena de texto Vamos a buscar Las coincidencias En una cadena Para ello Creamos un patrón En este patrón Vamos A validar Las palabras O caracteres Que estén comprendidas Entre la H Y la M Si en nuestro texto Ponemos H Y ejecutamos Nos dirá Que coincide Sin embargo Si cambiamos H Por otra Cualquier letra Que no esté comprendida Entre M Y H Nos dirá Que no coincide Por ejemplo Una A Si ejecutamos Podemos ver Que nos dice Que no coincide Bueno Esto es todo Yo espero que Os haya servido Mucha ayuda Que os deis cuenta De que las personas Regulares Tienen un uso Ilimitado Dentro de Dentro de la programación Y con esto Me despido Un saludo a todos Que no coincide Que no coincide Un saludo a todos Gracias.